Muy buenas tardes para todos. La Escuela de Formación en Familia y Desarrollo del Ser de Confandi les da la bienvenida a ustedes nuestros usuarios y afiliados. Hoy tenemos una invitada súper especial, facilitadora de nuestra escuela, psicóloga, coach ontológica y especialista en procesos humanos y desarrollo organizacional. Estefany Giraldo López. Estefany, buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido, Mireya? Muy bien, Estefany. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida a este espacio. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Feliz de estar hoy con ustedes y de poder compartir con todas las personas afiliadas a la caja, con todas las personas que hoy están aquí para aprender sobre emociones. Estoy muy feliz y agradecida con usted. Bueno, vale. Recuerden que tienen la posibilidad de enviarnos sus preguntas, sus comentarios por medio del chat. De esta manera y sin más preámbulo, entonces los dejo con nuestra especialista, estefany Giraldo López. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en este espacio. Gracias a Compandi nuevamente por la invitación que me han hecho. Y como les había dicho, vamos a hablar hoy sobre emociones. Vamos a descubrir si son nuestras aliadas o nuestras enemigas en tiempos de crisis. Como ya les contaron, mi nombre es Estefany Giraldo López y soy la persona que los va a estar acompañando hoy en este espacio. Quiero empezar hablando un poco sobre tiempos de crisis. ¿Por qué hablar de crisis en este momento? Pues se me ocurrió que era importante antes de entrar a hablar de las emociones, poder entender por qué estamos hablando en el momento de crisis. ¿A qué se refieren las crisis? Para que todos estemos claros, porque en estos días con la cuarentena, con el tema del coronavirus, se habla tanto de crisis, de cambios y pues entonces me di a la tarea de investigar algunos datos interesantes que quiero compartirles sobre esta palabra. Lo primero que les quiero contar y que yo no lo sabía, no sé si ustedes lo saben, es que el origen de la palabra crisis viene del verbo griego krino, que significa decisión. Me pareció muy interesante porque lo que nos dice entonces esta palabra crisis es que estamos ante un momento de decisiones, de conectarnos con nosotros mismos y darnos cuenta qué es lo que queremos decidir frente a estas situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Qué más descubrimos sobre las crisis o qué más descubrí en la investigación? Que la definición de crisis nos dice que es un momento de cambio en cualquier aspecto de nuestra realidad. Implica evolución y movimiento. Son todas esas situaciones de cambio que pueden generar en nosotros movimiento, transformación y que por ende traen momentos de análisis, reflexión y generalmente nos implica tener que tomar decisiones. Así que quise empezar hablándoles de esto para que entendamos todos que las crisis no tienen de por sí una connotación buena o mala. Como lo vemos aquí en estas definiciones que les estoy compartiendo, la crisis como tal es sólo una oportunidad, una oportunidad de evolucionar, de moverlos, de transformarnos. Ahora de nosotros depende qué decisiones tomamos ante esas crisis para saber si al final los resultados que tenemos son los que deseamos. Me pareció interesante y quise empezar compartiéndoles sobre esto. Y ahora entonces la pregunta sería ¿por qué hablar entonces de emociones en esos momentos de crisis o de transformación? Pues porque precisamente momentos como los que estamos viviendo ahora traen una cantidad de emociones diferentes para cada uno, como cuáles, cuáles están, entre cuáles están las más comunes que se generan en estos momentos. Tenemos por ejemplo la incertidumbre, la inestabilidad, el miedo. También hay personas que en estos momentos pueden estar experimentando ansiedad, tristeza, impotencia y de ahí para adelante todas las emociones que ustedes se imaginen son válidas vivirlas en momentos de crisis. Porque como ya vimos anteriormente, si la crisis implica movimiento, es inevitable que también nos movamos por dentro y eso empieza a generar en nosotros emociones como las que estamos viendo aquí. Y la pregunta entonces que quiero que nos hagamos el día de hoy en este tiempo que vamos a compartir es ¿entonces las emociones son nuestras aliadas o nuestras enemigas? Y otras preguntas que acompañan esta sería ¿entonces hay emociones buenas y emociones buenas y emociones malas? ¿Hay emociones que sean positivas o que sean negativas para nuestra vida? Para contestar esta pregunta quiero empezar compartiéndoles un cuento. Los que me conocen saben que me gustan muchísimo los cuentos, entonces quiero a través de la sabiduría de este pequeño cuento que se llama Las ranitas en la nata, poderles compartir un poco el tema que nos va a llevar a responder si nuestras emociones son nuestras aliadas o nuestras enemigas. Esa historia cuenta que había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente lleno de nata de leche. Inmediatamente las ranitas se dieron cuenta de que se estaban hundiendo. Era imposible nadar o flotar en esa cantidad de líquido y por más que lo intentaban parecía arena movediza. Al principio las dos ranitas asustadas empezaron a patalear y patalear en la nata para intentar llegar al borde del recipiente, pero era inútil. Lo único que conseguían era chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sentían que cada vez era más difícil poder salir a la superficie y poder respirar. Una de ellas dijo entonces en voz alta, no puedo más, es imposible salir de aquí. En esta materia no se puede nadar, tengo mucho miedo y ya que voy a morir, pues no veo sentido a seguir prolongando mi sufrimiento. ¿Qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo que no va a servir para nada? Y después de decir esto, poco a poco dejó de patalear y empezó a hundirse con rapidez en el líquido espeso que estaba allí. La otra rana, tal vez un poco más cerca, le dijo, oh, no, no, definitivamente no hay manera, nada se puede hacer para avanzar en esta cosa, tengo mucho miedo, pero aún así, pues si se acerca mi muerte prefiero luchar hasta el último aliento. La verdad es que no quiero morir un segundo antes de que llegue mi hora. Y diciendo esto, la segunda ranita siguió pedaleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un centímetro durante horas y horas. Y de pronto, de tanto pedalear y batir las ancas, agitar y patalear, la nata se convirtió en mantequilla. Sorprendida, la rana sintió que el terreno se hacía cada vez más firme, así que pateando con esfuerzo, llegó hasta el borde del recipiente, saltó y se salvó. Esta historia me encanta y quería compartírselas hoy, es de Jorge Bucay y quería contárselas por algo en especial, porque creo que respecto a la pregunta que hoy nos trae aquí, si nuestras emociones son nuestras aliadas o nuestras enemigas en momentos de crisis, pues creo que la historia de las dos ranas lo que nos muestra es que eso depende. ¿Y depende de qué? Depende de cómo usemos nuestras emociones. ¿Qué hacemos con ellas en esos momentos en que nos sentimos en crisis, en que sentimos, por ejemplo, temor? En el caso de las ranitas, ambas tenían temor, ¿cierto? Ambas tenían miedo. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que mientras la primera lo que usó ese miedo fue para paralizarse y no actuar, la segunda convirtió ese miedo en su motor para seguir adelante. Entonces esto me lleva a poderles hablar entonces de las características de las emociones. ¿Qué es lo primero que quiero que sepan ustedes hoy sobre las emociones y que quiero que aprendamos aquí? Las emociones son reacciones de nuestro cuerpo y nuestra mente a algo. ¿Cómo así que a algo? Sí, lo que quiero decirles con esto es que las emociones siempre llegan a nosotras por alguna razón. Nunca podemos decir que las emociones aparecen porque sí. Siempre tienen un origen y un sentido. Entonces nos dicen por eso que es la reacción que tenemos psicofisiológica, o sea, en nuestra mente y en nuestro cuerpo frente a algo que nos está sucediendo. A veces, como seres humanos, sentimos que las emociones llegan y no nos damos cuenta ni siquiera por qué. Pero es precisamente allí donde más debemos conectarnos con nosotros y donde más debemos aprender a escuchar nuestras emociones para saber qué nos quieren decir. Porque no olviden, siempre van a tener un origen y un sentido. Ninguna emoción llega a nosotros por casualidad. Y precisamente en los momentos de crisis es cuando surgen las emociones más fuertes y las que requieren más atención por parte de nosotros. Como fue el caso de las ranitas, ambas tenían muchísimo miedo, pero lo importante era escuchar qué podía decirles ese miedo, qué podían aprender a través de él. Y si decidimos no escucharlo, pues puede pasar lo que le pasó a la primera ranita. Y fue que finalmente prefirió dejarse llevar antes que luchar. ¿Y qué más les quiero contar entonces sobre las emociones a través de este cuento? Pues que no hay emociones buenas o malas. Muchos de ustedes pensarán, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué tiene de buena la rabia o qué tiene de buena la tristeza o el miedo? ¿Cierto? Porque generalmente en la sociedad nos han enseñado, y de una forma un poco equivocada, que hay unas emociones que son muy agradables y que son las buenas emociones que podemos sentir, y que hay otras emociones que son malas, que están allá y que no debemos sentirlas o debemos evitarlas la mayor parte del tiempo. Y hoy quiero decirles que esto no debe ser así. La realidad y lo primero que debemos entender y aceptar frente a nuestras emociones es que todas son necesarias para nuestra supervivencia. Todas las emociones aparecen para darnos un mensaje. A mí siempre me gusta decirles que las emociones son mensajeras, veámoslas como mensajeras en nuestra vida. Ellas llegan para darnos una enseñanza, para explicarnos algo, para recordarnos que algo en el exterior nos está generando algo aquí adentro. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos a abrir nuestros oídos y sobre todo nuestro corazón, para entender esas emociones que llegan a nosotros, ¿qué nos quieren enseñar? ¿Queremos que realmente se vuelvan un maestro o queremos que se vuelvan en nuestras enemigas? Creo que ninguno queremos lo segundo, ¿cierto? Por eso mi invitación hoy es a que empecemos a ver las emociones como nuestras aliadas, pero entendamos que ¿de quién depende que las emociones se conviertan en aliadas en momentos como estos que estamos viviendo de crisis? De cada uno de nosotros. nosotros somos quienes decidimos cómo las utilizamos. Entonces, ya saben, primeras tres lecciones sobre las emociones para el día de hoy. Primero, que son reacciones de nuestro cuerpo, nuestra mente a algo. Segundo, que no aparecen porque sí, tienen un sentido. Y tercero, que son necesarias, no las podemos calificar como buenas o como malas. Y entonces, hoy quiero compartirles cuatro emociones básicas que son, que existen y que son fundamentales para nuestra supervivencia. Existen muchísimas más. La gama de emociones es infinita y si nos quedáramos aquí conversando sobre cada una, pues no tendría fin. Pero hoy, para aprovechar el tiempo, quise escoger cuatro emociones básicas de las que les voy a hablar y cuatro emociones que creo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida y que a veces no entendemos para qué sirven, a veces no les vemos la función. O a veces equivocadamente, la vida nos ha enseñado y luego nosotros lo replicamos el creer que hay unas que no son tan buenas o hay unas que lo que hacen es ser nuestras enemigas. Entonces, por eso les quiero hablar de cada uno. Vamos a empezar hablando entonces sobre el miedo. ¿Para qué nos sirve el miedo? ¿Cuál es la utilidad o el propósito que tiene el miedo para nuestra vida? Pues el miedo nos advierte sobre los peligros externos. Lo que hace es indicarnos cuando hay un riesgo al cual debemos prestar atención porque si no puede estar nuestra vida en peligro. Lo que quiere decir que el miedo es una emoción fundamental para nuestra supervivencia y para nuestra protección. Imagínense qué pasaría si no tuviéramos miedo, si en ningún momento sintiéramos miedo en nuestra vida. Tal vez no llegaríamos ni siquiera a ser adultos porque ante cualquier riesgo lo asumiríamos sin darnos cuenta de los riesgos que puede traer para nosotros o de las consecuencias que puede traer. Así que el miedo, aunque a veces no nos parezca tan chévere, realmente es una de las emociones más importantes que debemos vivir, aceptar y sobre todo escuchar. Cuando aparece el miedo preguntarnos qué es lo que nos está generando miedo. ¿Realmente hay un riesgo externo que amerite que tenga esta sensación o es más algo que yo tengo aquí dentro de mi cabeza que me hace crear ese miedo? Y así poder decidir qué queremos hacer con él. Entonces ya saben de ahora en adelante a entender la parte positiva del miedo. Obviamente todas las emociones tienen un nivel funcional y un nivel que no es tan funcional. Entonces no vamos a hablar de buenas o malas, sino que vamos a decir todas las emociones son necesarias en un nivel funcional para nosotros. El miedo en su nivel funcional nos protege. ¿Qué pasa con el miedo cuando no está en un nivel muy funcional para nosotros? Que puede llevarnos a paralizar. Lo que pasó con la primera de nuestras ranitas en la nata, ¿cierto? Su miedo fue tan grande, no lo logró gestionar y eso llevó a que en algún momento pues finalmente se bloqueara y terminara hundiéndose. ¿Qué pasa con la segunda? Reconoció su miedo, sabía que lo tenía, pero tomó una decisión frente a él y actuó. Ahí está la diferencia. Ahora vamos con la segunda emoción. Vamos a hablar entonces de una emoción muy famosa y que a veces vemos que mucha gente la siente en la calle y es la rabia. Podemos decir, bueno, pero ¿qué tiene de bueno de la rabia? Es una de esas emociones que nos han enseñado que no debemos sentir e incluso vemos desde pequeños que nos dicen a veces que tener rabia es malo, que no debes sentir rabia, ¿por qué te da rabia? Entonces hay que empezar por entender cuál es la funcionalidad de esta emoción. ¿Cuál es entonces esa funcionalidad? Pues resulta que la rabia es una alarma interna que nos indica que hay necesidad de poner límites. Lo que nos indica la rabia es que algo al exterior está sobrepasando nuestros límites o alguien nos está ir respetando o alguna situación sentimos que no es adecuada para nosotros y la rabia parece como esa alarma que nos indica que debemos defender nuestra integridad. O sea que si lo vemos tiene una funcionalidad muy importante en nuestra vida. Sumado a que la rabia es una de esas emociones que tiene más carga energética. ¿Qué pasa cuando tenemos rabia? Pues nos sentimos con muchísima fuerza, con una energía que incluso nos hace poner rojo, ¿cierto? Entonces eso lo que indica es que nuestro cuerpo está muy cargado. ¿Muy cargado para qué? Instintivamente, pues para atacar, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace que la rabia movilice muchísima energía en nuestro cuerpo. Por eso a veces cuando tenemos tanta rabia, ¿qué pasa cuando esa rabia ya pasa? Que quedamos cansados, agotados, nos sentimos sin energía. Así que por eso es importante en el momento de rabia poder decidir adecuadamente cómo queremos canalizar esa energía. ¿Cómo la queremos sacar afuera? Porque una forma no funcional de sacarla es a través de la violencia, que es lo que pasa en nuestros contextos actuales, lastimosamente. Hay mucha rabia, mucha molestia porque se infringen muchos límites, porque se irrespeta a veces a las personas, pero el tema es que la utilizamos de una manera que no es funcional. O sea que volvemos a la misma conclusión, no es la rabia lo malo. Lo malo es la manera en que lo utilizamos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a volver funcional esta emoción? Entendiendo que la rabia nos va a ayudar a poderle poner límites a los demás. La rabia nos va a ayudar a expresar incluso cosas que a veces puede que no hayamos expresado, cosas que nos están molestando, pero que no hemos dicho. Y entonces eso se ha ido quedando allí, se ha ido quedando allí. Y cada vez que vuelve a aparecer la rabia es para recordarnos. Ey, tienes que poner ese límite. Ey, debes cuidar de ti mismo. O sea que la rabia nos ayuda a cuidar de nosotros. Ese es su nivel funcional. Ahora vamos con la tercera emoción de la que les voy a hablar el día de hoy, que es la tristeza. Esa es otra emoción muy discutida porque cuando hago mis clases o mis conferencias, muchas personas me dicen, pero ¿qué tiene de bueno estar triste? No, no, no. Eso es muy maluco. ¿Para qué estar triste? ¿Para qué llorar? Pues quiero contarles que también la tristeza tiene una funcionalidad muy importante en nuestra vida. ¿Cuál es la funcionalidad de la tristeza? Pues la tristeza es una emoción necesaria para poder procesar duelos y pérdidas. Además, es quizás de todas las emociones, es la emoción que más genera conexión interna. ¿Será que cuando estamos felices pensamos en reflexionar, en vengo un momentico me siento y pienso si estoy haciendo las cosas bien? Generalmente no. Generalmente cuando estamos felices solo estamos pensando en vivir el momento, en disfrutar y eso está bien, pero necesitamos también momentos de pausa y esos son los momentos que la tristeza nos permite. La tristeza nos lleva hacia nosotros mismos, nos conecta con nuestro interior y nos permite darnos cuenta de cosas que tal vez en otros estados no nos daríamos cuenta. Así que si lo pensamos, la funcionalidad de la tristeza también es muy alta porque nos conecta con nosotros, nos permite reflexionar y nos lleva a ser mejores. La tristeza, por ejemplo, es lo que hace que generemos actitudes resilientes, que luego podamos salir fortalecidos de una dificultad y poderla afrontar de una manera mucho mejor. Entonces es importante conectarnos con ella. ¿Cuándo la tristeza no es funcional? Pues cuando ya empieza a interferir de alguna manera con las actividades que realizamos en el día a día. Cuando ya vemos que esa tristeza se vuelve una constante para nosotros y todos los días me siento igual, ya no logro disfrutar las cosas que suceden a mi alrededor, empiezo a desconectarme de mis relaciones, tal vez ya no me quiero levantar, tal vez ya no quiero, ya no le encuentro alegría a ninguna situación por más satisfactoria que sea. Entonces ahí ya tenemos que prender un signo de alarma porque podríamos estar diciendo que está dejando de ser funcional la tristeza para ser disfuncional. Entonces ya saben, les compartí tres emociones que hemos creído en ocasiones, aunque espero que ustedes no, pero algunas personas lo creen, que son negativas. Pues lo que quiero que aprendamos hoy es que ni el miedo, ni la rabia, ni la tristeza, son malas, ni son nuestras enemigas. Antes, al contrario, se pueden convertir en nuestras aliadas si entendemos para qué las estamos sintiendo, si entendemos qué nos quieren decir y si aprendemos a gestionarlas de una manera adecuada. Y por último, pues otra de las emociones básicas de las que obviamente tenemos que hablar hoy es la alegría. Pues obviamente ya lo sabemos y creo que acá lo recalco cuál es el beneficio de la funcionalidad de la alegría, pues que nos proporciona placer, energía, optimismo. Cuando estamos alegres, estamos más dispuestos también a conectarnos con otras personas. Y la alegría es la respuesta que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente ante sucesos que percibimos como favorables para nosotros. Entonces también la alegría es fundamental porque en los momentos de alegría la funcionalidad que nos da es que nos hace más creativos, nos permite tener más energía para hacer las actividades del día a día, nos genera placer. Y, ojo, al igual que todas las demás emociones, aunque no lo creamos, pues la alegría también tiene un lado disfuncional. ¿Cuál puede ser la disfuncionalidad de la alegría? ¿Cuándo la alegría puede dejar de ser nuestra aliada para convertirse en nuestra enemiga? Cuando llegamos a un exceso de alegría tan grande que puede llevarnos a perder la percepción de riesgo. Y allí puede llevar a que entremos a poner en peligro incluso nuestra vida. Hemos visto situaciones donde, por ejemplo, los jóvenes en un momento de mucha euforia, de alegría, estaban en una fiesta, súper felices, entonces no les importa de pronto salir tomados, coger el carro a 200 kilómetros y todos se sienten felices. Nadie está diciendo ¡Ay, qué miedo! No, todos están eufóricos. Y en ese momento pueden incluso perder su vida. Así que allí es cuando la alegría deja de ser funcional. Cuando es tan exagerada, cuando son niveles de alegría tan extremos que pueden llevarnos a perder la percepción de riesgo. Así que saber también disfrutar de la alegría, disfrutar de los momentos de placer sin perder la visión de nuestra realidad. Entonces, esas eran cuatro emociones básicas de las que quería hablarles el día de hoy para comprobarles que de nosotros depende si son nuestras aliadas o nuestras enemigas. Y bueno, ustedes dirán ¿Y entonces cómo hago para convertir esas emociones en mis aliadas? Ya sabemos que son importantes para nuestra supervivencia. Ahora, ¿cómo las convierto en mis amigas? Pues para eso viene entonces un concepto que se acuñó desde 1995 hacia acá, que es la inteligencia emocional. Seguramente muchos han escuchado de ella, pero quiero dejarles una definición básica del concepto para que ustedes la tengan claro. Nos dice Daniel Goleman, que es uno de los padres de la inteligencia emocional, nos dice que la inteligencia emocional es la habilidad para entender las emociones propias y de los otros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de afrontarlas positivamente y así vivir conscientemente cualquier situación que se nos presente. Entonces, miren lo interesante. Es aprender qué significa ser inteligentes emocionalmente. Aprender a entender mis emociones para luego poder entender también las emociones de los demás. Y así vamos a poder aprender a utilizarlas a nuestro favor, que es lo que estamos hablando aquí, hacerlas nuestras amigas o nuestras aliadas. Y que, por ejemplo, en momentos de crisis como el que estamos viviendo ahora, de tantos cambios donde el coronavirus nos ha llevado a transformar muchas dinámicas de vida, podamos vivir esta experiencia de una manera consciente. Y consciente no quiere decir vivir felices todo el día, tener alegría en todo momento. No. Conscientes es poder reconocer qué emoción estamos viviendo en cada momento, qué emoción nos genera esta experiencia que es nueva para nosotros. Por ejemplo, veo las noticias y eso qué trae para mí, qué me genera. O el salir a la calle y ver las calles solas, ver la dinámica tan distinta, qué me genera. O el no poder ver a mi familia, qué emociones está trayendo para mí. Entonces, lo que nos invita la inteligencia emocional es a eso, a vivir conscientemente cualquier situación que se nos esté presentando. Y entonces, ahora quiero compartirles algo muy interesante. Y es que esto puede parecer fácil y podemos decir, ah, bueno, sí, de aquí para adelante lo vamos a vivir con más conciencia. Pero resulta que no es tan fácil como parece. Tenemos que hacer el propósito de trabajarlo. Porque Brad Berris y Graves, que son los escritores del libro Inteligencia Emocional 2.0, han hecho muchos estudios sobre el tema de la inteligencia emocional. Imagínense que ellos encontraron que sólo el 36% de las personas que ellos encuestaron era capaz de identificar correctamente sus emociones cuando las estaban experimentando. solo el 36%. ¿Qué quiere decir eso? Que las otras personas, el otro porcentaje restante, puede sentir algo y no saber ni siquiera qué es lo que estamos sintiendo. Ahora la pregunta es, ¿en qué porcentaje estamos nosotros? Estamos en el porcentaje de las personas que decimos, ah, sí, esto que estoy sintiendo es incertidumbre. O estamos en el porcentaje de los que decimos, tengo algo aquí, tengo un dolor, siento una presión en el estómago, pero no sé qué es, ¿sí? ¿Qué será? ¿Me cayó algo mal? ¿O qué será que tengo, que tengo esta tensión? Pero no nos damos cuenta que eso puede ser una emoción que está allí y que se está manifestando a través de nuestro cuerpo. Y entonces lo que nos dicen estos autores es que a pesar de que la inteligencia emocional se ha vuelto un concepto tan famoso, aún hoy en día existe un déficit global en lo referente al conocimiento y a la gestión de nuestras emociones. Y lastimosamente, si vemos nuestras sociedades, si miramos a nuestro alrededor, incluso si miramos dentro de las familias, nos daremos cuenta que es cierto que nos falta muchísimo conocimiento y sobre todo nos falta mucho saber qué hacer con nuestras emociones. Si no miremos, por ejemplo, las cifras de violencia intrafamiliar, cómo han aumentado en estos días, las cifras de violencia contra mujeres, hacia niños, han aumentado. Y si no miramos, podríamos preguntarnos, ¿y qué papel han jugado las emociones allí? ¿Qué pasa con la gestión de la rabia? ¿Qué pasa con la frustración en estos momentos? ¿Cómo está manejando la gente sus emociones para que se estén dando tantos picos de violencia justo ahora que estamos todos en nuestras casas? Y que se supone que estamos allí para compartir, para estar unidos y para salir fortalecidos de todo esto. Entonces, es ahí donde se hace tan importante, mis queridos y queridas, que empecemos a identificar el valor que tienen las emociones y la importancia que tiene empezar a hablar de ellas, empezar a poner sobre la mesa el tema de la inteligencia emocional y entender que no es tan fácil como suena, que requiere trabajo día a día, que requiere que día a día nos hagamos conscientes de qué vamos a hacer con ellas. Entonces, pues para hablar de esto precisamente hoy, como sabemos que tenemos un espacio corto y el tema de la inteligencia emocional es súper profundo y amplio, quise compartirles tres pasos que considero fundamentales para nuestro cuidado emocional, ¿sí? Tres pasos sencillos que podemos empezar a desarrollar justo ahora que estamos en casa, justo en este momento que nos estamos quedando allí todos cuidándonos y que tenemos tal vez un poco más de tiempo para pensar en estos temas. Entonces, vamos con nuestro primer paso del cuidado para el cuidado emocional. Primer paso, reconocete como un ser emocional. Puede parecer básico, pero es de lo que les he estado hablando durante toda la conferencia. Mi invitación más importante el día de hoy es a que empecemos por entender que todos, absolutamente todos, somos seres emocionales, ¿sí? Alguno puede decir, no, pero es que yo soy más razón que emociones. No, resulta que todos, absolutamente todos, somos personas que reaccionamos ante lo que sucede y reaccionamos, ¿cómo? A través de nuestras emociones. Que a veces no las reconozcamos, que nos cuesta saber cuáles son, eso es otra cosa. Pero todos, durante todos los días, vivimos diversas emociones. Así que la primera tarea es, vamos a empezar por reconocer nuestras emociones. ¿Y cómo las podemos reconocer? Pues, ¿qué tal si empezamos todos los días a hacernos un escaneo emocional, lo llamo yo, y es al final del día preguntarnos, bueno, ¿y hoy cómo me sentí? ¿Sí? ¿Cómo me he sentido hoy? Y así nos podemos empezar a dar cuenta, incluso si lo pudieran anotar los que sean disciplinados, súper chévere porque nos permitiría darnos cuenta la gran variedad de emociones por las que transitamos durante un día, durante una semana, cómo las cosas que pasan a nuestro exterior nos afectan, cómo una noticia, por ejemplo, que vemos en televisión nos afecta, ¿sí? ¿Sí? Incluso lo que les decía, cómo el estar todo el día en casa y no poder salir nos puede estar afectando emocionalmente. Entonces, nuestro primer paso para podernos cuidar es reconocer eso, que todos los días hay emociones y reconocer sin problema, sí, hoy estoy irritado, ¿sí? O, uy, hoy siento muchísima ansiedad, me he dado cuenta de eso durante todo el día. Eso nos va a permitir poder llegar al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso, entonces, de nuestro cuidado emocional? Decidir qué queremos hacer con eso que sentimos. Entonces, si ya hice la tarea de empezar a reconocer diariamente cómo me siento, eso me va a permitir ahora poder decidir más conscientemente qué quiero hacer con eso que siento. Por ejemplo, una emoción de la que he escuchado mucho que están hablando por estos días es la ansiedad, ¿cierto? Casi todos hemos experimentado al menos algún momento de ansiedad durante este periodo de cuarentena. Y para algunas personas, ¿cómo se ha reflejado esa ansiedad? En ganas de comer, ¿cierto? En que vamos a la nevera y como la tenemos allí tan cerca, pues la abrimos todo el día, la abrimos todo el día y buscamos qué comer. Entonces, si yo ahora soy consciente y digo, lo que estoy sintiendo es ansiedad, pues voy a poder decidir con más conciencia realmente me como esto o no lo necesito porque me doy cuenta que realmente lo que tengo es ansiedad. Y decido más bien tomar esa ansiedad y irme a hacer un ratito de ejercicio, ¿sí? O puedo tomar esa ansiedad y voy a escribir un rato porque me gusta escribir para desahogarme. O voy a ir y me distraigo conversando con alguien, voy a hacerle una llamada a un familiar. Entonces, esto nos va a permitir actuar de una manera más consciente o también saber, hoy me siento triste y no me quiero levantar de la cama, ¿sí? Pero por lo menos tengo la conciencia emocional de saber cuál es esa emoción que estoy transitando. Y mañana decido, bueno, quiero seguir en la cama o ya sé que lo que tengo es tristeza y voy a empezar a ver cómo elaboro esa tristeza y cómo la gestiono de una manera más adecuada. Y esto nos lleva a nuestro tercer paso. Después de que me he reconocido como una persona emocional, he decidido conscientemente qué quiero hacer con esas emociones, pues voy a poder reconocer la realidad emocional del otro. Créanme que la inteligencia emocional no solamente impacta positivamente en nuestra vida, sino que impacta también a las personas que tenemos en nuestro alrededor. Entonces, ahora que ustedes están en familia, es cuando más debemos empezar a conectarnos con nuestras emociones. Porque eso lo que nos va a permitir es también poder ser más sensible a lo que están sintiendo los demás. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se han sentado con su familia a conversar sobre qué emociones les ha generado esta cuarentena? ¿Sí? ¿Saben, por ejemplo, esto cómo hace sentir a sus hijos o cómo hace sentir a sus padres, a sus amigos? ¿Qué les ha generado? Entonces, es una conversación importante que debemos tener. Empezar a reconocer que el otro también tiene emociones, que el otro también puede estar pasando por momentos difíciles, aunque no parezca. Y que si empezamos a naturalizar el tema, si empezamos, como les decía ahora, a poner las emociones sobre la mesa como un tema más natural y como un tema del que podemos hablar, pues vamos a empezar a ver cómo entre todos nos vamos a sentir más conectados, pero conectados en realidad y conectados desde el corazón y desde lo profundo. Desde entender con respeto lo que cada uno estamos sintiendo. No querer cambiarlo, porque no se trata de eso, sino aceptarlo. Con las emociones sucede eso, las emociones nos enseñan. No hay que cambiarlas, hay primero que aceptarlas. Después de que aceptamos nuestras emociones o las emociones de los demás, vamos a ver cómo se pueden transformar de una manera más positiva. Y sobre todo, vamos a ver cómo se empiezan a convertir en nuestras aliadas en estos momentos difíciles. Entonces, esos eran los tres pasos que quería compartirles el día de hoy. Espero que les hayan quedado claros. Y para finalizar, pues solo quiero recordarles, hacerles como una conclusión general de lo que hemos hablado durante este tiempo, y es que tengamos presente que solo reconociendo el poder de nuestras emociones, podremos convertirlas en nuestras aliadas, en la construcción de relaciones más sanas y satisfactorias. Con nosotros mismos primero y pues por supuesto con los demás. Entonces, espero que les haya gustado muchísimo el tema, espero que les aporte en algo para su día a día. Créanme que hablar de emociones genera tanta conciencia en nosotros que empezamos a ver cómo nuestra propia vida se va transformando. Empezamos a ver cómo al sentirnos más conectados con nosotros, también es como si se abrieran nuestros ojos frente a la realidad emocional de los demás. Y empezamos a tener relaciones más genuinas, empezamos a tener encuentros más sinceros. Y por último, recordarles que estamos en un aislamiento físico, donde la idea es cuidarnos y cuidar de las personas que queremos. Pero no debe ser en ningún momento un aislamiento emocional. No nos aislemos de las personas que queremos, antes al contrario. Aprovechemos este tiempo para fortalecer vínculos, para crear fuentes con nosotros mismos primero, para salir fortalecidos de estas crisis y con las demás personas también, con las personas que están a nuestro alrededor y con todas las personas que queremos. Entonces, muchísimas gracias para todos. Estoy dispuesta para responder sus preguntas. Los invito a seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook para más información también. Muchas gracias para todos. Gracias por estar aquí. Bueno, Anil, muchísimas gracias. Qué rico escuchar toda esta información que de verdad nos viene muy, muy bien en estos momentos, donde tenemos tantas preguntas, tantas incertidumbres. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Recuerden que en Confandi es importante para nosotros que ustedes, nuestras familias afiliadas, estén acompañados en estos momentos que estamos en casa. Bueno, te cuento, Stephanie, que hay preguntitas. No hay preguntitas. No hay preguntitas. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Puedo sentirlas? ¿Cómo expreso ese tipo de emociones que en algún momento uno dice? No, no puede molestarse y decirlo, no puede enfadarse y decirlo. Entonces, ¿qué le puedes decir a esta usuaria? Bueno, primero que todo le digo que por supuesto que son sanas, muy saludables. Todas las emociones son saludables porque lo que nos muestran es que estamos vivos, que sentimos, que lo que ocurre a nuestro alrededor nos genera unas emociones a nivel interno. Ahora, la pregunta sería más bien, ¿cómo las utilizo? ¿Cierto? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, la invitación es, puedes ahora a partir de que las reconoces empezar a decidir cómo puedes utilizarla. Si es por ejemplo enfado, ese enfado te debe servir si necesitas tener esa conversación con alguien para tener la fuerza para poder conversar. Pero encuentra el momento adecuado. No lo utilices en un momento que tú sabes que el enfado es tanto que no te está dejando pensar claramente. Lo que yo te diría es, escucha ese enfado, escucha qué es lo que quiere decirte y date el tiempo para saber qué deseas hacer con él. Entonces, si lo que me dice ese enojo es que definitivamente esta compañera se está pasando con sus comentarios conmigo, no me gusta lo que me está diciendo, vale, entonces ahora busca el momento adecuado y siéntate a conversar con esa persona. Entonces, ahí lo que podemos ver, mi Mireya, es que definitivamente no son las emociones las que son buenas o malas, sino la manera en que las utilizamos. Si las utilizamos adecuadamente, se pueden convertir en nuestras mejores amigas en todo momento. Bueno, muchísimas gracias. Sí, tienes toda la razón. Bueno, tengo otra preguntita. Dicen por acá, ¿cómo manejar las emociones en estos tiempos donde todos estamos en casa? Antes nos veíamos los fines de semana, los tiempos que llegábamos de descanso, pero resulta, Estefani, que ahora estamos 24-7, nos levantamos y somos los mismos, nos acostamos y somos los mismos, y entonces estamos, mientras los niños están estudiando, el esfuerzo está trabajando, pero nosotros también estamos en teletrabajo. Entonces, es una cantidad de cosas y nos preguntan, ¿cómo manejar esas emociones? Pues definitivamente hay que empezar por reconocer que estamos en un momento de muchos retos, y son retos para todos los integrantes de la familia, porque efectivamente, así nos amemos, así nos queramos muchísimo, y eso no está en duda. La realidad es que estar todo el tiempo allí, que cambien tanto las dinámicas de un momento a otro, tan inesperado como sucedió, pues eso va a traer una crisis, ¿sí? Pero como lo vimos al inicio, ¿qué es lo que nos invita a las crisis también? A tomar decisiones y a empezar a transformarnos. Entonces, así como en otro momento nos acostumbramos a esas dinámicas de no vernos, ahora el reto es cómo empezamos también a transformarnos y acostumbrarnos a estas nuevas maneras de relación, a entender, por ejemplo, que cada uno debe tener sus espacios. Así estemos en el mismo lugar de la casa, hay que procurar que cada uno encuentre espacios para sí mismo, espacios donde puedas estar solo, espacios donde, por ejemplo, puedas hacer una videollamada y compartir con una amiga, donde tu hijo, por ejemplo, se pueda ver también con sus amiguitos y así se distrae un rato, y esto permite que al variar las relaciones también baje un poco la tensión. Pero también es importante aceptar que seguramente van a haber conflictos y que seguramente van a haber como esos roces o esa irritabilidad por momentos entre nosotros, y lo importante es que como familia sepamos superar esas situaciones, sepamos sentarnos y conversar al respecto. Por eso el tercer paso que les recomendé hoy del prueba emocional es reconoce las emociones del otro, reconoce, por ejemplo, uy, hoy mi hijo se levantó irritable, entonces, bueno, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo llevo la situación para que durante hoy, que tiene esta emoción, pues tratemos de manejar las cosas con más calma? Y tal vez ya mañana hablamos con él y le preguntamos qué le sucede, ¿sí? Entonces creo que se puede lograr. Bueno, bueno, aquí tenemos de todo, Estefani. Hay una usuaria que nos dice, bueno, estoy teniendo muchas dificultades con mi pareja porque ambos estamos en teletrabajo y no hemos logrado como conciliar el tema de los tiempos y discutimos por temas de trabajo vinculadas a la relación. Entonces, ¿qué pasa ahí, Estefani? Qué interesante esa pregunta. Bueno, yo les cuento que a mí me pasa algo similar porque también en su momento estoy compartiendo con mi familia y hemos tenido que llegar a ciertos acuerdos. Entonces, yo lo que le diría a ella es, como esto es un panorama nuevo, ella debe tener presente que esto va a ser transitorio. Por ende, deben buscar entre los dos qué acuerdos pueden generar donde sea un ganar-ganar, ¿sí? Donde los dos puedan ganar y donde los dos puedan quedar a gusto. Por ejemplo, ¿qué tal si encuentran espacios distintos de la casa donde se puedan distribuir? No se sientan los dos junticos porque seguramente cada uno va a interferir en el trabajo del otro. Busquen un espacio para cada uno, así cada uno tiene su privacidad y pónganse unos acuerdos claros de una vez. ¿Por qué te digo lo de los acuerdos? Porque muchas veces decimos, no, pero es que él ya lo sabe. No demos por sentado. No suponer es muy importante para evitar conflictos. Entonces, lo mejor es hablarlo claramente. No supongas que el otro sabe lo que tú estás esperando de él. No supongas que si tú estás trabajando, el otro debe saber que debe hacer silencio. No lo supongan. Coloquen unos acuerdos. Digan, bueno, en este tiempo necesitamos silencio. O mira, cada tanto tiempo vamos a hacer un break y allí podemos conversar. O qué tal si nos distribuimos ciertos lugares. Entonces, hoy trabajo esto en la sala, mañana lo hago yo. Y así sucesivamente se pueden encontrar esos acuerdos. Pero comunicación. Hay que hablarlo con claridad. Vale. El tema de los acuerdos me parece que es súper importante en todas las relaciones que tenemos. Tanto con los hijos como con la familia. Bueno, muchas gracias. Por acá tenemos otra. ¿Qué consecuencias tiene no comprender nuestras emociones? Ay, trae muchísimas consecuencias. Qué pregunta tan importante. Muchísimas gracias porque me da la oportunidad de decirles, como les comenté cuando estábamos hablando de las cuatro emociones básicas, las emociones movilizan en nosotros muchísima energía. Todas las emociones tienen energía que se moviliza porque estamos reaccionando a algo que sucedió. ¿Y qué pasa cuando yo me guardo esa energía? Cuando yo no expreso, cuando yo no saco hacia afuera esa emoción. Pues esa energía se empieza a acumular. Y hagan de cuenta que eso es como una ollita presión. ¿Cierto? Entonces funciona así nuestro interior. Empezamos a guardar, guardar, guardar en esa ollita presión. Y llega el momento en que eso va a estallar y no va a estallar de una manera adecuada. ¿Sí? Va a estallar lastimosamente haciéndonos o daño a nosotros mismos o haciéndole mucho daño a las personas que están a nuestro alrededor. Eso sucede, les voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando en el trabajo tuve una molestia con un compañero o mi jefe me dijo algo de una manera que no me gustó y yo sentí mucha rabia, pero me quedé callada y no expresé nada. Y me quedo con esa rabia y todo el día además pienso, ¡ay, qué rabia! ¿Y cómo me dijo eso? Y además yo no dije nada. Y empiezo a cuestionarme y a culparme. Y llego a la casa y adivinen qué pasa. Pues el primero que se me atraviese, con ese voy a desquitarme. Entonces estará mi hijo o estará mi esposo o estarán mis padres que nada tienen que ver con lo que a mí me sucedió en la mañana y voy a terminar desahogándome con ellos. ¿Por qué? Porque esa energía debía salir. O sea que qué consecuencia está de no entender o guardarnos nuestras emociones, pues que eso va a terminar afectándonos a nivel interno o también a nuestras relaciones. Y a nivel interno les quiero decir algo, no es solo emocionalmente. Claro, nos afecta emocionalmente porque podemos empezar a sentirnos muy cargados, pero físicamente eso también se va a ver reflejado. Recuerden que nosotros somos cuerpo y mente juntos. Y entonces es cuando empezamos a sentir dolores aquí, tensiones en nuestro cuerpo, empiezan a aparecer muchas enfermedades que a veces tienen un origen más emocional que físico. Entonces, ojo con eso, realmente es muy importante. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, por aquí tenemos otras. Nos están haciendo muchas preguntas. Estoy tratando de darles un orden. Bueno, hay aquí un usuario que nos dice, Estefano, ¿qué tenemos en deuda como sociedad en relación a la inteligencia emocional? ¿Qué está pasando con nosotros socialmente? Es decir, ¿cómo hacemos todos un trabajo respecto a esto? Ya hay un trabajo individual, ¿verdad? Hay un tema de nuestras emociones, pero ¿qué está pasando en las relaciones con el otro? Cuando estamos a nivel laboral, cuando somos papás, cuando estamos en otros roles, ¿cómo estamos en deuda nosotros con esa parte social? ¿Qué nos puedes decir? Ay, mi Mireya, bueno, esta es una pregunta súper amplia. Voy a tratar de resumirla al máximo en decirles que definitivamente estamos en deuda con nuestra sociedad en general y pues con nosotros mismos también. ¿Por qué no nos hemos educado en el tema emocional? Venimos de una historia donde lo más importante era el coeficiente intelectual, donde la inteligencia era lo que se medía, era lo que se le daba importancia. Y por eso es que apenas ahora, imagínense, apenas después del 2000 es que se empezó a hablar de inteligencia emocional. Y es que empezamos a darnos cuenta, ay, Dios mío, las emociones eran importantes. Mira, la gente se mata por temas que no parecen importantes, pero que pueden estar relacionados con sus emociones acumuladas. No, vamos a hablar de emociones. Entonces, apenas ahora se empezó a hablar de emociones. ¿Qué creo que deberíamos hacer? Primero, la inteligencia emocional debe ser un tema que se eduque desde la más temprana infancia. Desde los niños más pequeños debemos tener el compromiso de empezar a educarlos en emociones. Y educarlos en emociones no es decirles, los hombres no lloran. Mira, sentir rabia es malo. ¿Miedo? No, no sientas miedo. Ojo, ojo, acuérdense lo que aprendimos hoy. No podemos bloquear ninguna emoción. Todas las emociones son válidas y sobre todo todas las emociones son necesarias. Entonces, si yo le enseño a mi hijo que los hombres no lloran, entonces resulta que le bloquee la posibilidad de sentir tristeza. O sea, que qué emoción le queda para poderse expresar la rabia. Y ahí es cuando vemos hombres que no logran conectarse con su tristeza, sino que la convierten en enojo porque esto está más aprobado socialmente. O sea, que la primera tarea es desde la crianza de nuestros hijos empezar a crear una crianza más consciente frente a las emociones. Y más consciente frente a las emociones no solo propias, sino del otro. Enseñarle a nuestros niños que el otro también siente que eso que a ti te duele, al otro también le duele. Y ya nosotros que somos adultos y bueno, ya nos criaron de esa manera, pues ahora la responsabilidad es corta con esas creencias que te das cuenta que no te están sirviendo. Y empecemos de ahora en adelante a poner, como les decía en la conferencia, a poner sobre la mesa el tema de las emociones. Y a entender que este tema también es importante y está comprobado por estudios, mi Mireya, que la inteligencia emocional es fundamental y es un determinante mayor del éxito laboral, profesional, personal y social. Más importante incluso que la inteligencia como tal o que nuestros títulos o nuestra formación académica. Lo que determina el éxito hoy en día es la capacidad que tenemos para gestionar nuestras emociones. Ok, muchísimas gracias. Sí, muy importante que empecemos con esa, pienso yo, concientización de que hay que hablar de las emociones. Podemos hablarlo, podemos expresar lo que sentimos, pero hablando de eso, respecto a qué decimos y cómo lo decimos, ¿no? Porque ese es el tema de expresar las emociones, ¿cierto? ¿Qué y cómo? Entonces, por aquí nos pregunta un caballero y nos dice, ¿Tengo dificultades cuando expreso mis emociones? ¿Por qué mis parientes o pareja dicen que siempre lo digo en un tono inadecuado? Pero yo siento que lo estoy haciendo bien. ¡Ay, Nante! Bueno, pues lo que yo te diría es que si son muchas las personas que coinciden en ese concepto, hay que empezar a escucharle. Hay que darle voz también a esas relaciones. Obviamente, escucha también lo que tú sientes. Tú sientes que lo estás haciendo adecuadamente. Vale. Pero te están dando unas retroalimentaciones al respecto. Entonces, siempre hay cosas por mejorar. Debes entender que no somos producto terminado. Siempre tendremos cosas en las que podemos fortalecernos. Entonces, mi invitación es, tú lo haces de una manera, pero ¿qué tal si empiezas a intentar implementar ciertos cambios en tu vida? Si empiezas a escuchar, bueno, listo, ¿qué tal si vas donde tu pareja o donde tu familia? Y le dices, bueno, yo lo dije así, ¿de qué manera crees que lo podría haber dicho para que hiciera mejor? Y escucha su opción. Yo no te digo que la tomes tal cual, pero al escuchar esa opción que te está dando la otra persona, sí te va a permitir como empezar a implementar lo que tú sientas que te sirva. Pero definitivamente yo creo que la inteligencia emocional se nutre también en relación con el otro. Entonces, no es suficiente con que yo diga, ah, pero es que yo me siento bien así porque yo digo las cosas como es. No, acuérdense lo que les dije hace un rato. Todas las emociones tienen dos niveles, funcional o disfuncional. Sí, entonces, ojo porque puede que eso que te estás sintiendo que es funcional te está trayendo problemas en tus relaciones. Entonces, lo que te está mostrando es que no está siendo tan funcional en el ámbito social. Entonces, puedes mejorarlo. Siempre tenemos cosas por mejorar en este aspecto. Bueno, bueno, Stephanie, muchísimas gracias. Stephanie Giraldo López, facilitadora de nuestra Escuela de Formación en Familia y Desarrollo del Ser de Confanto. Bueno, queremos darles las gracias a todos y quienes han participado el día de hoy. Ha sido muy valiosa su asistencia. Gracias por ver el video. ¡Gracias!